La tradición de regalar la mona de Pascua. Se acerca la Semana Santa y con ella el tiempo de comer los dulces típicos de esta época del año, como son las torrijas, las rosquillas o las monas de Pascua. Regalar una mona de Pascua es una tradición de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia, pero que cada vez se extiende más por toda España. Su origen es medieval, cuando los padrinos comenzaron a regalar a sus ahijados este dulce en Semana Santa simbolizando el fin de la cuaresma y sus abstinencias. En la Edad Media nada tenían que ver con las monas o huevos de chocolate que se regalan hoy en día, pues tenían forma de tarta y llevaba encima huevos duros, tantos como tenía el ahijado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!